¡Aplausos! Buenas noches. Oigan, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es muy especial, porque a partir de este momento en Limitrofense se integra un invitado, amigo, colega de todos nosotros. Y bueno, pues esta noche está con nosotros nuestra primera invitada especial, que además fue la madrina de la primera temporada que tuvimos, que fue en un teatro de Jigs. Ella es Claudia Liza. ¡Bravo! 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 Y bueno, la próxima semana va a estar con nosotros Mónica Huarte, anteriormente Eduardo España, y así van a estar nosotros otros amigos, por si quieren venirla a recomendarla, pues bueno, siempre habrá alguna sorpresa. Quiero agradecer a Alejandro Herrera, que está en los controles. ¡Bravo! Y a Ausencio Cruz, que es nuestro asistente, y Ángel. ¡Bravo! ¡Bravo! Principalmente al creador de esta historia, que es el dramaturgo y el director, él es Ignacio Flores de la Rampa. ¡Bravo! 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 Gracias.